¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Procesión. Procesión. ¡Vamos, empezó! ¡Vamos, empezó Feli! ¡Vamos, empezó Feli! ¡Vamos, empezó Feli! ¿Se va para allá? ¡Vájale, viene, Bauti! ¡Súbile! ¡Virme! ¡Bien, Jotá! ¡Bien, Jotá! ¡Bien, Jotá! ¡Bien, Jotá! ¡Bien, Jotá! ¡Buenísima, buenísima! ¡Bien, Jotá! ¡No adelantamos! ¡Sólo, Jotá! ¡Bien, Jotá! ¡Bien, Jotá! Sí, señalón. ¡Bien, Jotá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miremos enfrente! ¡Miremos enfrente! ¡No lo suelto! ¡No lo suelto! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No lo suelto! ¡No lo suelto! ¡No lo suelto! ¡Igual! ¡Igual! ¡Genero! ¡Fuga! ¡Dale, Nacho! ¡Bien, cero! ¡Vámonos! 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 ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Álvaro! ¡Vámonos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Cercas! ¡Paciencia! ¡Involuciones! ¡La cuido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hazte seguido corriendo! ¡Vamos! 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 Vamos, la bocha. Buscar la bochita. Dale, bocha. ¡Bien, Pena! ¡Bien, Pena! ¡Bien, Pena! ¡Bien, Pena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pena! ¡Bien! ¡Bien, Pena! ¡Aplausos! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo! 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 ¡Esti y Bauti! ¡Entraque fuerte, eh! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta es el malo! ¡Esta es el malo! ¡Bruno, Bruno! ¡Ojo con ese tubo ahí! ¡Me refiero que te vengan acá! ¡Ladio, por ahí! ¡Tan solo por reacción! ¡Tomarse! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a bailar al sol! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Derrante! ¡Derrante! ¡Salga, cerca, cerca! ¡Cuidado el ajero! ¡Vamos a la rodilla, por nada! ¡Aleja, hola, eh! ¡Cedamos la ventaja de los dos, papá! ¡Cedamos la lucha! ¡Lola! ¡Más contacto alto! ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Pero Diego! ¡Por atrás! ¡Nacho! ¡Diego! ¡Diego! ¡Dónde está el ciego! ¡Ahí está el ciego! ¡Posición! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Ce hay! Venite, 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 venite. Venite, venite, venite. ¡No!